Hola a todos, aquí estamos con el video de hoy en el canal Bueno, pues en este video son como estarán viendo Pues estamos aquí en los servidores de Bad Leon Gente, nos encontramos aquí grabando un video Eh, donde voy a estar Eh, pues con mi mouse, como que Gente, ok, este, pero esto no es lo más importante Gente, ya que pues en el video De hoy voy a estar grabando como hago mi Gitterclick y eso pues les voy a demostrar Como, como hago mi Gitterclick Y pues, eh, tipo de cosas No, ahorita también estoy utilizando un texture pack Eh, de un amigo Que se llama Roger y pues Que también si les gusta dejen su like Y comenten que quieren que le haga review, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a estar viendo el pack Igual tal vez en este, en un siguiente video Vaya a ver este texture pack, ¿vale? Pero bueno gente, este, que ahorita pues voy a intentar Estar otra vez, como siempre les digo Intentar estar más activo y eso Pero bueno, eso no se demuestra con palabras, sino con Hechos, ¿no? Y pues también que ya Tengo un server de Discord, gente Eh, bueno, como ven ahorita voy a Hacer un arranque normal, eh, tengo un server De Discord, gente, que de hecho Ahí se escuchó el efecto de sonido del Disco, creo que fue eso Eh, donde voy a estar jugando, gente, ¿vale? Donde voy a estar jugando, este Eh, con ustedes Si quieren, este, hablar conmigo Pues si pueden unir al server de Discord Y yo voy a A platicar ahí con Con suscriptores También si tienen el Overwatch Pues nos podemos Eh, poner a jugar Overwatch ahí Y todo eso Y pues se va a poner muy chido, ¿vale? Así que pues si gustan unirse Eh, va a estar, es un servidor, este, abierto Para, para todos los que gusten Y deseen unirse, ¿no? También si tienen amigos Y quieren hablar con ellos Pues se pueden unir Y ya, este, se meten a una salita, ¿no? De, de lo que ustedes vayan a jugar Y pues si quieren que haga una sala de un juego Que ustedes jueguen mucho Por ejemplo Payday 2 o no sé Pues les puedo crear una sala Para gente que solo esté jugando Payday 2 Y ese tipo de cosas ¿No? Está muy chido El link lo van a tener En la descripción de la, este Para que puedan unirse Y eso, ¿vale, chavales? Así que Bueno, pues solamente Eh, eh, creo que era De lo más importante Que les tenía que decir Eh, ahorita estoy usando Un mousepad Porque también a lo mejor me preguntan ¿Cuál es mi mousepad? Eh, es uno de, de, de HyperX Este, es muy barato la verdad Y me costó alrededor de 200 pesos mexicanos Que serían como Mmm, 10 dólares tal vez Para un mousepad está bien Este Y pues También ahí si lo quieren Lo van a tener en la descripción, ¿no? Este, pues por si quieren Igual el El, lo de Para comprar mi mouse y eso También lo Lo van a tener en la descripción, amigos Pero bueno, ok Este Eh, vamos a intentar matar a este A este carnalillo Que para ya proceder con Con el resto del video, ¿no? De lo que A lo que realmente Venimos GG, amigo Como pueden ver Soy 1700 de él Ahorita en la beta De Del Bad Lion La season Eh, es que no me acuerdo Creo que la season 16 No tengo ni idea Eh, pero bueno, gente Ahora sí Eh, mi Jitterclick, gente Mi Jitterclick ¿Cómo haces tu Jitterclick Recans? Como pueden ver Yo mi Jitterclick Lo hago con dos dedos ¿Vale? Hay gente que hace Jitterclick Con un solo dedo Hay gente que hace Jitterclick Incluso así De esta forma Bueno, de hecho Yo lo hago así Hay gente que Este, incluso hay gente Que hace su Jitterclick Eh, con el click derecho En lugar del izquierdo Porque se le hace más fácil ¿No? Pero bueno Yo lo hago con estos dos dedillos Gente Y este Perdón por ese gallo Este Yo ya había hecho un Mousecam Antes, ¿ok? Pero no les expliqué bien Cómo hacer el Jitterclick El Jitterclick Es muy fácil, gente Simplemente Eh, es como que Cuando vayas a hacer click Tienes que Eh, tensar un poco Los, los dedillos ¿Ok? Tienes que tensar un poco Los dedillos Y como que te Eh, temblar un poco Un poco la mano, gente Al principio Te va a pasar esto Miren A mí me pasaba esto mucho Al principio De que Como que agitaba mucho El Mouse Y eso es porque Estás agitando la mano Pero poco a poco Con la práctica Como que ya vas a A empezar a Este Agarrar práctica Este A mejorar Tu Jitterclick Y pues ya te va a salir Como a mí, ¿no? Que Ahorita ya Casi no se mueve Mucho el Mouse Ya casi no se mueve Alguna que otra vez Si se moverá ahí Pero pues como pueden ver Está todo tranquilo Puedo desplazarme Por todo Mi Mousepad Y creo que sigo Sigo manteniendo Mis 12 clics 11 clics Más o menos A veces bajo a 10 Pero pues es que Estoy moviendo mucho El Mouse Y pues Si yo siempre hago Jitterclick Yo casi siempre Estoy haciendo Jitterclick Esto lo hago Porque había mucha gente Que me lo preguntaba Y eso Pero si gente O sea de verdad Es muy fácil Simplemente Hay que practicarlo Mucho O sea no se Esperen si El primer día Segundo Tercer día No les sale bien Yo estuve meses Haciendo Jitterclick Y pues al final Me salió Al final Con la práctica Se puede tener Buen aim Con Jitterclick También Yo les recomiendo Que si hacen Jitterclick Tengan una sensibilidad Un poco más baja Como ven Yo la tengo En 30% La sensibilidad Y el DPI Lo tengo Como en Alrededor de Entre 800 y 1000 Lo suelo tener ¿Vale? Así que es muy poco Muy poca sensibilidad No tengo mucha Porque así también Les va A ayudar A tener mejor aim Cuando hagan Jitterclick Porque es de mover Mucho el mouse Como ven Si les subo mucho La sensibilidad Pues igual Tengo todavía Buen aim Porque como les digo Pues yo ya Tengo más práctica Y Pero bueno Como ven Ya se mueve muy Muy rápido esto Y pues así Ya se les va a mover Menos Y pues Mi mouse Es un Logitech G402 Yo también les recomiendo Que se compren Un mouse Que sea muy resistente Un mouse De De que tenga Una buena resistencia Ya sea De gaming O de O de alguna Al de alguna cosa Bueno si De gaming Yo creo Porque pues Estos los fabrican Más resistentes ¿No? Para hacer Jitterclick Este Para más uso ¿No? El uso más Más rudo De los mouse Y eso Pero bueno Eso más que todo Porque si tienen Nueva oficina Pues se les va Se les va a joder Muy fácil El click Ahora lo que voy a hacer Va a ser meterme A otra ranked Para que vean Otra vez Como que mi Jitterclick En acción Y eso Y puedan ver Como Como me desplazo Yo Por Por mi mouse Mientras hago Mi Jitterclick ¿No? Este 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 tutorial Ya sé que es Es un poco Básico Es este Muy básico Pero es que realmente El jitterclick No es una ciencia O sea No es No es como que digas Wow Haces jitterclick Hace pinche ciencia O sea que Tienes que poner el dedo Y Hacer tres clics Y luego hacer Un pa' abajo Así Y luego otra vez Este No es que no Simplemente Hacer clics Mientras Tensas un poco la mano O como que La tiemblas un poquito O sea Lo 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 equilibrado Lo Lo que estaría bien hacer Se nota que tengo mucho tiempo Sin hacer videos Porque es que ya ni sé comentarlos O sea Como que me trago mucho Lo recomendable Es Como que Nomás temblar el dedo O sea Nomás Solamente temblar el dedo Es lo que mucha gente dice Que Cuando ya llegas a la maestría Ya dominas el jitterclick Solamente tiemblas el dedo Pero es que Cuando vas empezando No puedes hacer eso O sea Te vas a terminar Desesperando Si intentas Nada más temblar el dedo Y Tienes que empezar así O sea Temblando todo el brazo Luego solamente la mano Yo ahorita ya casi Nomás tiemblo la mano Antes si temblaba Casi todo el brazo Y ya luego Pues ya Cuando llegues a un punto Donde vas a Solamente temblar el dedo No Y así que hay mucha gente Que dice que el jitterclick Este Puede ser malo Para Para la salud Y eso Y esto Esto es Este Puede que sea cierto O sea Puede que sea cierto Pero eso Pero eso solamente Es para la gente Que lo hace mal Gente O sea Si tu lo haces bien No va a pasar nada Y pues eso gente Vale Era yo creo que Lo que más quería hacer Aquí como que Demonstrarles un pequeño Video ahí Con una mousecam Para que vieran Mi jitterclick Y pues este Una breve explicación De como lo hago yo Y Y algunos tips Que les doy Pues para Para que Le salga bien Este Este jitterclick Este es mi fob También Por si algunos se preguntaban Tengo un fob de 90 Y este Es 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 sencillo Hacer jitterclick Solamente necesitas Mucha práctica Eso si Pero Si o sea Simplemente Hay que irlo dominando O poco a poco O ven este men Este Ya me anda dominando A mi wey Me anda haciendo A pesar de ser Chavales Y Yo antes Yo hacía jitterclick Gente sin tener Mousepad O sea que no necesitan Mousepad ni nada Como para hacer jitterclick Porque hay gente Que he visto que dice Eh Ah es que como no tengo Mousepad Este No puedo hacer jitterclick O cosas así Extrañas Pero no No necesitan nada O sea yo antes Usaba un cuaderno Antes usaba Mi mesa La que ven aquí De De madera También la usaba Y Y aún así me salía El jitterclick Así que De eso no hay excusa Gente Solamente Hay que practicar Mucho Vale No Gente No Me va a matar wey Uy 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 se me mata wey Hijo de la No le salió No le salió Vale Pero estuvo muy cerca Eso O sea ya voy a A ponerme más Trrucha con este pedo Porque casi Me mata Este Carnalillo Gente Pero bueno Si te haría llegar A 120 super likes En este video Gente Vamos a ver si Si podemos llegar A esa cantidad Y Y superarlo No Superarlo Estaría muy 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 interesante Gente Estaría muy chido La verdad Y yo se los agradecería Mucho Vale Y pues también Si se pasan ahí Por mi canal de Twitch Gente Si me dan una oportunidad Porque he visto Que mucha gente Que me dice Recans Yo te sigo mucho En tu canal de YouTube Pero No sabía que haces Streams o así Pues Ahí pueden darse Una vueltita Vale Pero bueno Gente Muchísimas gracias Por haber visto Este video Espero que les haya Ayudado en algo Si es así Pues dejen un buen Super like Y pues espero Que les haya gustado También este mousecam Ya un poco mejor O sea porque El último mousecam Que hice Era como que Muy Muy sencillo Y aparte La iluminación No era buena Se veía muy mal Y todo Y pues este Yo creo que ya Se ve mucho mejor Que antes Vale Así que Pues nada Amigos míos Los veo en otro video Este Y hasta la próxima Chavales Peace out boys Bye